TRIBE TRIBE Venga pa' que sepa que sude, brinque y sacude. Esto se baila pegando, no lo dude. Se prende la piste y de que se consume, derrumba la Escortier. Es que en plena gozaquera no olvidamos de los cantos. Primero un par de copas y después el un nevasto. Si no vuelves sexy, dale mandi en sí. Y si lo mueve sexy, dale mami Lexi. Y yo le dije a Playa, Playa grábate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer. Y así fue y yo le dije, hey yo nunca me quedo. Ay, yo nunca me quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!